En este video les presento lo que es un espolón calcáneo. Es importante tener en cuenta que el espolón calcáneo pues toma su nombre porque se origina a partir de este hueso que les estoy señalando que es el calcáneo y específicamente en la parte inferior del pie. Entonces, producto de la tracción que se genera de los tejidos blandos que encontramos en esta zona. Tejidos blandos como son la misma fascia plantar, pues estas tracciones generadas a través de toda la vida van generando un crecimiento, una prolongación. En algunos libros podemos encontrar la palabra inclusive excrescencia ósea. Entonces, es una prolongación que se da desde la base o parte inferior del calcáneo y en algunas personas pues se puede generar cambios inflamatorios alrededor de esta que se acompaña de dolor. Entonces, es frecuente que las personas tengan la afirmación de bueno, es que me está doliendo la parte inferior del pie porque hay un espolón calcáneo. Sin embargo, lo que se ha podido encontrar ahora es que más que el espolón calcáneo son los cambios inflamatorios que se pueden generar alrededor de esa prolongación de hueso, de esa excrescencia ósea y que es necesario entonces en tal caso pues hacer un manejo adecuado de estos cambios inflamatorios. Entendiendo que es el espolón calcáneo, pues los invito para que compartan esta información con otras personas, se suscriban al canal y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!